Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridas ratonas y queridos ratones de televisión? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2019! Bienvenidos sean a este canal y pues bienvenidos todos seamos a este nuevo año, que sea un año de muchas cosas muy bonitas para todos ustedes y en el caso de lo que nos atañe a esta comunidad, que sea un año de buenos consumos televisivos, de mucha reflexión. Este canal, como ya saben, tiene toda esa dinámica y justamente este año lo estamos empezando de dos maneras muy padres. El año pasado ya no pude anunciar en diciembre, pero pues ya está a la venta en Amazon el manual de los formatos audiovisuales del siglo XXI, lo cual me da muchísimo gusto anunciarles a ustedes que ya lo pueden encontrar. Si ustedes entran a www.ratonadetv.com, van a encontrar una pestañita que dice ebook y desde ahí van a poder ir al enlace de Amazon para que ustedes lo consigan y por otra parte también en mi página también van a encontrar una pestaña que dice el club de la novela. Es una dinámica que tiene una suerte de club de lectura y empezamos este año con el tema de ver toda la telenovela de El Pecado de Oyuki. Lo que estamos haciendo es que estamos haciendo una vez a la semana, yo pongo en este caso los lunes, o sea, hoy tengo que ponerlo, estoy poniendo los lineamientos de, son dos puntos a la semana, que es la mirada con la que tenemos que ver los capítulos, seis capítulos a la semana y el séptimo día que es el domingo, estamos comentándolos en un grupo cerrado de Facebook con estos parámetros, lo comentamos todos, tenemos todo el día para hacer comentarios y retroalimentarnos y bueno, pues necesitamos la gente que quiera entrarle a este ejercicio en donde yo, mis aportaciones son para enriquecer mucho más su experiencia y que puedan tener muchas más herramientas y más pautas desde la práctica de esto que es, digamos, una experiencia para disfrutarlo además con una telenovela que tiene mucha historia, que le podemos sacar mucho jugo y que en su momento fue una de las producciones más, pues, más magnas que tuvo Televisa. Después de estos anuncios parroquiales, vamos a platicar de manera súper express de algo que llamó la atención de muchísimas personas. Netflix estrenó el pasado primero de enero un documental, bueno, más bien es una serie, yo siempre creí que era un documental, estoy en el error, es una serie que es una especie de reality en donde hay una persona que es una mujer japonesa que hace algunos años desarrolló un método en el cual vertió en un libro y ahora en esta suerte de contenido transmedia están haciendo la adaptación de este libro a un reality porque lo que la chica propone es una metodología para poder hacer esta dinámica de ordenar un espacio, llámese casa, llámese estudio, un espacio cualquiera que tenga una cierta acumulación de cosas que no notamos para poderlo hacer bajo ciertos esquemas, ciertas premisas como poderte deshacer de lo que ya no te late, de lo que ya no te gusta y entonces poder llegar a un punto que no nada más gira en torno al orden de la casa sino que también conlleva otras cosas como el orden emocional porque, bueno, pues mucho se habla de las energías, la vibra, estamos hablando de una persona japonesa que se llama Mari Kondo y, bueno, mucho de esto le funciona a ella y todo lo que sucede en la serie de Netflix es que ella viaja a los Estados Unidos y hay una serie de casos diferentes en donde ella acude para ayudar a las personas a darles estas pautas a transmitirle este conocimiento que ella tiene en su libro y que obviamente, pues, ella ha comprobado que funciona y en los distintos casos que presentan, pues, vamos viendo cómo las aplicaciones pueden ser las mismas y la historia puede ser la misma en cuanto a que a la gente le funciona aunque sean casos totalmente distintos en cuanto al por qué se dejan acumular cosas, ¿no? tenemos tanto familias con niños tenemos a una mujer que recién enviudó sin casi 40 años de matrimonio y donde, bueno, pues, la casa estaba llena de recuerdos hay gente que se acaba de mudar de casa y que, bueno, pues, aunque hizo una depuración previa pues llegó con muchísimas cosas digo, hay varios casos que van poniendo y que en el caso de esta serie que es un reality y que es un reality de coaching en el manual de los formatos audiovisuales del siglo XXI lo explico mucho mejor bueno, lo retomo de una autora y la autora lo explica mucho mejor yo le pongo algunos ejemplos para que ustedes lo entiendan pero básicamente es de lo que estamos hablando es aquí una persona que está dando pautas para que quienes empiezan el programa con un cierto problema lo terminen con una resolución el punto es que a mí en lo personal me decepcionó un poco porque yo no pensé que lo fueran a hacer así yo entendí que iba a ser más bien como una suerte de documental o eso pensé cuando leí que iba a haber algo de Netflix con esta mujer que además yo sigo porque yo conozco de este método de su método que se llama Método con Mari lo conozco desde hace más tiempo de hecho tengo por ahí el libro que no he tocado mucho pero sí me ha sido muy funcional y es que ahora en este mundo contemporáneo moderno globalizado hemos podido tener esta suerte de entender algunos factores como transmediáticos es decir, que parten de una cosa y ya sea que los fans o la misma industria los van expandiendo a otros lenguajes o a otras formas de consumo yo conocí el método con Mari por un canal de YouTube que les voy a dejar aquí algunas imágenes y abajo les voy a poner el nombre porque no me puedo acordar el nombre de la chica como que no se me retiene mucho pero se los voy a dejar el canal es una chica española y yo cuando empecé a ver sus videos me llamó muchísimo la atención porque ella se leyó todo el manual y hace canales tiene su canal de YouTube y hace videos en donde explica ya no nada más cómo pone en práctica todo lo que leyó del método con Mari sino cómo ha platicado con otras personas que también lo practican y ellos han hecho su propia versión de este método entonces cuando por ejemplo te dicen es un método que además te explica por ejemplo te da herramientas sobre cómo doblar la ropa para que sea un poco más delgadita y cómo la tienes que acomodar para que no se haga un bulto así sino que todo se vaya así como acordeón entonces por ejemplo yo no me había dado cuenta que yo lo aprendí de esta chica en el canal y resulta que Mari que Mari cuando había dicho otra cosa y ella propone otra forma de doblar la ropa pero yo me quedé con el de esta chica total yo conocía de esto y como no he leído el libro yo pensé que lo que iba a ser Netflix era una especie de documental de todo el proceso o de todo el método cómo llega esta mujer a realizar su método bla 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 yo pensé que era un poco eso y resulta que no resulta que es una aplicación práctica aunque obviamente son muy cuidadosos de no vender el libro en el reality es decir si el libro te explica cómo doblar la ropa aquí Mari Kondo le da a los a las personas con las que está trabajando que en cada uno de los capítulos les da las pautas pero obviamente en la edición lo ponen como todo muy rápido y sin mucha explicación porque obviamente no te van a vender el libro completo porque pues ya cómpralo ¿no? entonces yo sí quedé un poco decepcionada me gusta porque amo los programas en donde las cosas empiezan siendo un caos y después se ordenan y además porque esto no es un tema alejado de ninguna manera de lo que ya hemos visto quizás efectivamente la televisión abierta por lo menos en México no tenemos ni idea de cómo explorar estos otros tipos de reality porque existen son importantes y además no nada más son importantes son funcionales y motivacionales pero en la televisión restringida los encontramos mucho sobre todo en canales como Discovery Home and Health o en este caso como A&E A&E tiene una programación por ejemplo de este canal este programa que se llama acumuladores extremos y son casos que más que un reality de coaching como en el caso de Marie Kondo son realities en donde más bien hay un tema de una intervención familiar y lo tratan diferente entonces yo por eso no pensé que Netflix fuera a ser algo similar a esto que ya hemos visto pero no me pareció malo al contrario y creo que es una opción mucho más mainstream o sea más vendible o más a la mano porque pues está ahora yo soy Raquel me dio mucho gusto que estuvieran en este video el primero de 2019 en un escenario un poco extraño pero bueno les digo así va a estar la cosa en estos días y pues nos estaremos viendo en el próximo entrenle a las redes sociales busquenme como ratona de tv entren al club de la novela no se lo van a no se lo pueden perder no se van a arrepentir y consigan mi manual que de verdad les va a ser de mucha utilidad nos vemos feliz año bye bye